Buenos días, esto es el directo. Empezamos de inmediato en vivo y en directo desde el Congreso de la República con Jimmy Chinchaya. Adelante. Muy buenos días, estamos exactamente a 24 horas de lo que será la presentación de los candidatos a la mesa directiva del Congreso, tanto el oficialismo como la oposición. Bueno, mañana a las 10 de la mañana en la Oficialía Mayor se cierra esta inscripción importante. Hay dos listas hasta el momento. La primera del oficialismo, encabezada por Ana María Solórzano. La segunda por Javier Bedoya de Vivanco, que es la que se conoce hasta este momento. ¿Podría haber una tercera lista? Así es. Eso ayer lo dejaron entrever tanto a Acción Popular que no ha decidido, por lo menos de manera oficial. Ayer han dicho de que hoy habrá una última reunión. En tanto, van a votar en abstención. Mesías Guerra nos decía eso muy temprano. Y también el grupo de Perú Posible, que va a esperar las últimas horas para supuestamente definir a quién apoyan. Hemos conversado con Luisa María Cuguliza hace algunos instantes. Ella ha lamentado la crisis que existe en Gana Perú en la bancada oficialista. Y le ha pedido a Nadine Heredia, bajo el término de la señora, no debería intervenir en temas de bancada. Escuchemos. Es una pena, porque entre los partidos políticos lo primero que tiene que haber es armonía. Si no existe la armonía y respeto hacia los integrantes de una bancada, no existe nada. Entonces, a veces estoy en desacuerdo con mi bancada, pero calladito se arregla interiormente. No se sale al aire diciendo cosas que no están de acuerdo. No, ahora, otra cosa es la dureza del presidente al decir las puertas están abiertas, váyanse. Tampoco es así. El presidente ha debido llamar a esas personas, conversar con ellas y decirles, bueno, pues que la situación se ha dado así y que respeten. No, pues yo creo que Ana María Soloso no va a tener un año bastante duro si es que sale. Bueno, pues ya es la decisión de ellos y hay que respetarlas. Y tiene la supuesta injerencia de Nadine Heredia, dicho por los propios congresistas llamados rebel. Sí, pues, desgraciadamente son cosas que la señora no debería intervenir. Pero creo que ella es así y bueno, pues hay que, dentro de su bancada hay que ver la manera de paliar todas estas cosas. No solamente para beneficio de los nacionalistas, sino para el país y para el mundo entero. ¿Serán determinantes estos con parlamentarios llamados disidentes para la elección de la nueva mesa directiva? Claro que sí, ¿no? Pero la lástima que ahora pues tenemos a los torredistas que una vez dicen, no, que no votan, Juan María Soloso no, ahora han entrado en comparendas y en cosas y en a ver, ¿sabe qué cosa? Es una política muy sucia. Yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Yo no, yo no, este, pido algo para que me den algo. Eso es en el mercado, señor. ¿Ya? Me dicen en el supermercado, en el mercado, mira, yo tuve mi plata, me das esto, me das el otro. Yo no acondiciono al país para votar. No, me acondiciono a nadie que si yo no me dan esto, yo tampoco voto. ¿Qué es esto? ¿No? Hay que ser correctos y hay que tener principios de ser una persona, pues, derecha, ¿no? Porque de lo contrario estamos hablando de malaguas. ¿Y lo está haciendo Perú posible? Claro que sí, claro que sí. El señor León dice una cosa, al poco rato dice otra, al poco rato dice otra, los señores de Castañeda no sé en qué han quedado, etcétera, etcétera. Yo creo que siendo su líder Castañeda van a actuar bien. ¿Va la vici? Chistoso. Ahora, lo que ha ocurrido en Cajamarca, no sé, no me preguntan. Claro, ¿qué le pasó a Rosa Florian? Es una vergüenza. O sea, se ha copiado todo su proyecto de su trabajo de la señora Bachelet. ¡Oh, maravilla! ¿No? Entonces, imposible, pues, imposible. Hay otro que ha copiado de un antiguo, este, candidato de la alcaldía de San Borja. Y si no tienen cabeza para hacer las cosas por su propio mérito, y gente, pues, que los asesore, ¿a qué se meten a los puestos? Y el alcalde, el candidato de Lima del Fujimorismo no levanta tampoco. ¿Sánchez de Escobre? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Augusto, cuando le preguntábamos sobre Alberto Sánchez de Escobre, alcalde de la Victoria y candidato al Fujimorismo, prefirió callar y retirarse, riéndose la congresista de Fuerza Popular, Liza María Coguliza, quien ha calificado de malaguas. Malagua, les ha dicho a los toledistas, a José León, va de un lado para otro, negociando y conversando. Bueno, eso es la palabra de Liza María Coguliza. Hemos conversado también con Luis Iberico, presidente interino de...